Que raro que no haya ma'o Un par de filas y el que ma'o Pensando en ti, en todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablabas que te gusta de mi Que siempre estoy de guche o de prada Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba Que va a ser hoy, estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Roy? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy Dijo mi número telefónico a nadie le doy Donde quieres que nos veamos en RTO, Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor La ma'y me vio con todas las prendas y casi se desmayó Señora la que empieza a ver ya que él me ella no yo Yo no estoy pa' amores pero estoy pa' ti No te celo pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí Y yo sigo aquí, está por Guayaquil para estar Y yo sigo aquí, está por Guayaquil para estar Dime si viene a verme Me dijo que se dejó De lo que te lo han puesto Habla claro quién fue el mejor Hey, 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 girl Qué raro que no te ha amado Un par de feelings ya quemado Pensando en ti y en todas las posiciones Pa' ti yo tengo un par de feelings ya enrolao Pa' ti yo tengo un par de feelings ya enrolao Tengo un par de feelings ya enrolao Hey, it's your money, baby Hey, 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 hey Gracias.